Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El régimen sacó a las calles tanques y sobrevoló helicópteros en la localidad para intimidar al pueblo de Santiago de las Vegas. Tras las jornadas de protestas en Santiago de las Vegas en Bolleros de la provincia de La Habana, el régimen sacó a las calles tanques y sobrevoló helicópteros en la localidad para intimidar al pueblo. Esto no es más que otro intento de desespero del régimen por detener las protestas en la isla, las cuales se han incrementado en las últimas semanas debido a las crisis en materia de electricidad y por las fallas en los servicios básicos. Activistas cubanos lanzaron un mensaje a través de las redes sociales para que la ciudadanía ayude a identificar al represor que este pasado sábado golpeó brutalmente a una mujer que se manifestaba en las protestas que estallaron en el habanero barrio El Vedado, en una secuencia de tres fotografías difundidas por redes sociales, se aprecia lo que aparenta ser una discusión entre una manifestante y una partidaria del régimen que conforma parte de una turba de represores que avanzaban por los alrededores de la calle Línea, vestidos de civil, pero con algunos que llevan uniforme del Ministerio del Interior. Plataforma Yo Si Te Creo en Cuba exige cese de represión contra mujeres y menores durante protestas. Yo Si Te Creo en Cuba condenó la violencia ejercida contra las mujeres cubanas. Las protagonistas en las jornadas de protestas tienen que cesar. Exigió el régimen a la vez que denunció los interrogatorios y detenciones de niñas, niños y adolescentes, un problema que se reitera desde el estallido social del 11 de julio. De acuerdo con la plataforma, las detenciones de menores son medios de ecuación del régimen y se usan como violencia vicaria contra sus progenitores y tutores legales. Rechazamos el pedido de más resistencia ante las precariedades de la vida que realizan dirigentes a las familias cubanas. Las familias cubanas no pueden más y necesitan soluciones y ser partícipes de ellas. Las mujeres están en la primera línea de protestas porque no pueden más, porque tienen que sostener a ellas y a sus familias y otras personas que dependen de ellas. La jefa de prensa de Díaz-Canel critica protestas en Havana. Lo tienen todo y quieren más. Sus palabras sintonizan con las del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien calificó a los manifestantes de vulgares, indecentes e incomprensivos, y con las del primer secretario del Partido Comunista en Havana, quien dijo que las protestas en la capital frenan el proceso de recuperación. El precio del dólar alcanzó los 200 pesos cubanos en el mercado informal cambiario de divisas en Cuba este pasado fin de semana. Es probable que el precio del dólar siga en ascenso en Cuba, como viene ocurriendo desde que el Estado aprobó el nuevo mercado cambiario oficial, donde mantiene el dólar a 1 por 123,6 pesos cubanos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se posicionó contra las protestas en Cuba y asegura que carecen de legitimidad. El mandatario acusa a los manifestantes de ser vulgares, indecentes e incomprensivos con el Estado, y de ser gente que reclama todos los derechos que da la revolución sin aportar lo suficiente al país. Asegura que desde el exterior se paga y se alientan las manifestaciones, y comentó que las personas que se manifiestan tienen todas las garantías que se dan en Cuba. Cuarta noche de protestas en Cuba contra el gobierno Por cuarta noche consecutiva, los cubanos salieron a las calles a manifestarse para exigir un cambio de gobierno, el fin de la represión y la libertad. Se reportan protestas contra el gobierno en Havana, Santiago de las Vegas, Artemisa y el Guajay. Los cubanos salieron a las calles para manifestarse pacíficamente, gritando consignas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Las manifestaciones pacíficas de los cubanos han sido reprimidas por el ejército y por grupos de respuesta rápida que el Estado armó con palos para que salgan a las calles a golpear a sus propios compatriotas, proporcionando enfrentamientos entre civiles.